Bueno, vamos, empezamos, 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 aumenta la velocidad, ¿eh? ¿Cómo que, eh? ¡Ey, qué pasa, forza! ¡Ey! A ver, ¿qué? Al pasarse que están desinflanqueando... Mira, chaval, qué gordo que esto es. Esto que es... Ahora es contra un enemigo, pero en plan... Tiempo restante... El enemigo lo deja marcado con estigma. Esto que... Si, al modo de servir recercado, esto me sube la vida. Tres... Dos... Uno... Voy con la panza pa'lante. Qué asco que me da puntos, loco. Porque tengo que ir yo primero siempre. Menudo fangers. Que para que te peguen a ti, no voy a ser tonto. Pero qué puto manco que eres. Yo este tío no sé qué habilidad es que. Hinchad la boca, hinchad la boca, chavales. Hinchad la boca, que estamos muy fuertes. Gracias por ayudarme, cabrones. Qué buenos que sois, joder. Ya me supo fue por me de este, el gordo, papa. Hostia. Mira a quién quieres. A mí, papa. A este lo quiero, yo te lo traigo. Carnicero va, me va dando vida. No, carnicero está roto, eso te lo digo. Es un noob, chaval. Hostia, otro no quiero hacer que me matan. Rubisco se muere. Y se libra, qué suerte que tiene. Suerte no se llama. Tú eres un manco. Me han inmovilizado. No pasa nada, chaval. No pasa nada. ¿Por qué molca tanta gente este hombre? Son copias. ¡Oh! Madre mía, Rubisco que creo que es, joder. Chaval. Main road. ¡Pum! Ya, cariño. Ya. Pasa, amigo, eh. ¿Quieres pelea? Hostia, ahí. ¡Pum! Eh, vamos a hacer una cosa, chavales. Vamos a ir a por la torre, que a mí no me pega. Vení, vení, vení. Mira esto, madre mía, que me lo he cargado yo y no sé ni cómo. Porque te habéis dejado ya un huevo, chaval. No me llores, no me llores. No me llores. Este es este. No, no es. No me llores. No me llores. No me llores. No me llores. ¿Te acargas? Curadme, 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 curadme. Y ahora sí, a mí me llega la torre. Vení, a Tendor, amigo. Tienes buenísimo. Curadme, curadme, curadme. Seguid curándome, que no me bajen la vida, vamos, chavales. Vosotros jodeis, yo confío vosotros. El carnicero es este. Y otro muerto, madre mía, pero qué fácil que es este juego. Toma, hostia, amigo. Buena. ¡Me mataron! ¿Por qué me habéis matado? Tío, controla a tu perro. Loco, pero que esto se pita solo. Pero es que me estás contando. Loco, loco. Vale. Aumenta el alcance, pues lo aumento, loco. Ven cago en Dios. Es que mató a un Minion me da... A ver, lo mismo. Ay, vale. Te dan sangre. Me dan más daño. A ver. No he cago en el cañón. Tengo que ir agármica. Vamos. Vamos. Vamos, vamos. Madre mía, mira el carnicero. Cómo. Tía. Me he metado en todo más vestido Oca mi HD, como te la llevo Esto es fácil, chavales, mira esto Así se mata mucho más Y me lo roba, y me lo roba No puede ser, que me lo ha rotado No sé ni hablar ya Yo me curó 19 con la W 19 por segundo Cada vez que golpea Ven aquí, ven aquí Lucio, Lucio, tú te vienes conmigo Para mí no pasa nada, gracias Sí Está un poco roto No, no, no Para mí era que era el personaje este Claramente Era el de verdad ¿Me vas a hacer campamentos o qué? No estaría mal Racha de asesinatos Oh, ya loco, estoy rotísimo Chavales, poner la cura y ya está Vale, vale Se lo ha comido, que coño ha pasado Ah, vale Oh my god Me da, me da Vamos para abajo Para abajo Estamos en la cima del mundo Yo voy a coger la cura por aquí Oh fuck Jesus Christ Vámonos Vámonos Ay, la pía Vámonos Ya, ya Ya Es a pa' la cura, va para dentro Venga Vámonos Viene, viene, viene No sé, no sé, no sé No sé, no sé Vamos ¡Aaah! ¿Pero por qué me está pegando? ¡Esos son copias, chavales! No, no, ya, ya... Si tiene visualmente que el juego... Pero no me llores, tío, ya me está quemando. Yo he pegado de hostia. Pero ¿por qué me pega? ¡Aaah! Aunque se muera, no pasa nada, ¿no? Los vitales negativos. Asesinato doble. ¡Vamos a lanzarlos! ¡Vamos! Venga, chavales, vamos a atacar. Si total no nos van a hacer nada. Hostia, ¿sabes la ulti de Lucio? Sí. No. ¡Y me lo robo otra vez o cambio HD! ¡Me cago, no cambio HD! ¡Perdad, mi tío, sato! ¡Ay, mira, qué pesado! No, no te has robado. El enemigo, aniquilación. Quita. Voy a coger la sangre. ¡Pueda, se me quita! ¡Muyo! ¡Chao! Confirmado. ¡Fuerte eliminado! ¡Llevamos el ritmo en las penas! ¡Muerte confirmada! No sé de qué me hablas, si sé llevar a Silvana. No sé de qué me hablas, si sé llevar a Silvana. No sé de llevarla. No me llores, no me llores. Sí soy el pro player de la partida, ¿no? No sé de qué me hablas. 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 Pues cuando tú me las haces a mí. Pero que te calles ya, no. ¡Jejeje! ¡Coño! No sé de qué me hablas. Venga, vamos. Me ayuda ahí. Ya. Ya. Seleccioné un talento. Decime un talento, yo lo selecciono. ¡Ciao, ciao, ciao! Pero que tenemos aquí dos healers. Me lo pongo así. Me lo pongo así. Healers, curar así. ¿Qué me pongo? ¿El horno explosivo o...? Me pongo de comer a Saria. ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? ¿El horno? ¿El horno? Porque el horno va al agua así, ¿no? Muy bien. ¿Y un horno? Igual. No le vas a nadie. Perfecto. Le va. Supongo que habrá que tirar. Ahora hay que tirar. La última. Puedes tirarla mientras estás en carrera. Sí, por eso, por eso. ¡A quemar la pesta! Voy a tirar ahora. ¡Esta pesta! Espera aquí, guapo. Pa, 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 pa. Ay, revienta. Fuerza que el Fury se muere. Vamos, dale. Mata aquí arriba. No pasa nada, chavales. A este me lo hago yo. ¡Que me lo vuelve a robar todo! Noooo. Estoy ahí en camitas. Ese me está tocando los golos ya. Alejandro, vamos igual. Fue. Falta. Si te ve las estadísticas, la curación me alucio todo el rato. Cuidado, chavales. No voy a curar. No voy a curar. No voy a curar, no voy a curar. ¡Corred! ¡Corred! No cambias, chavales. ¡Ese muere! ¡Ese muere, madre! ¡Ese muere! ¡Ese muere! ¡Ese muere! Ahí está. ¿Sí? Lo he visto que no se ha cruzado por la cara. ¿Ese muere? Me matan. Te salgo. Te matan. Nos matan. Nos matan. ¿Ves? ¿Ves? El carry del equipo ha muerto. O sea, yo. Pero, ya ves. ¡Pero qué tanto manco que eres, tío! Deja de hacerte el chulo. Ya, está enviando el campamento este. Pero, ¿qué dices? Luis, es que te revezo. Lava la boca. Primera vez. Vale. Gracias error. Han enviado el campamento. Que va. Cuidado que van a pillar el otro, eh. Y vamos para allá. Si no, no la lia. Oye, o cambio HD, tío. Está ahí siempre. Ese que es el puto. Vamos, te lo digo yo. Vamos para allá. Vamos para allá. ¡Vamos para allá! ¡Van! 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 ¡No no! ¡Para serior序네요! ¡Three! ¡It vacasameан! ¡F新 Kiwi! Usa daa premiere. Oooo se han cargado a ACM y HD! No igual, mira. Gracias por banquecharlo ahora a cambio. Mira, mira, mira! 135 135 35 35 35 35 35 35 36 35 35 34 58 38 35 34 pil 36 36 36 1! Poço�ten las ni 3! Selecciona un caderno. Selecciona un caderno. Asecinado de... ¡Madre mía, el carnicero! ¿Pero qué es eso? No está roto ni nada. Es que es un muchacho. Pero se pegue el básico es el origen mayo de área. Joder, man. Igual llevo un vomito, chaval, ahora. Mira esto, qué gracioso. No, no les pegues. Mira cómo me curo. Te lo has cogió, pero al lado tuyo, ¿no? Pégala más. Pégala más. Pégala más. Cuánto pongo a escudo. Pégala más. Cuánto pongo a escudo. Un buen overwatchón. Sí, se cheta cuando... se pone escudo. He gradido. Todo ahí. Vale velocidad. A quemar la pesta. Buen avión. Chavales, que me van a destrejar. Nada. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Por lo menos, si lo meto aquí en base. A ver, mío. Venga, qué guapo. Venga, qué guapo. Vamos a llevarnos. Easy. Tú, easy. Ven aquí, Ucio. Madre mía, el canicero. Si es que está roto. Y se muere, se muere, se muere. No, no, no. Qué suave que he tenido. Cúrame, cúrame. Cúrame, papa. Venir, subpa'ca. Venir, subpa'ca. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Venga, chaval, eso digo yo que está acá ganamos. A la próxima. No, 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 no. No, 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 no. Siento, tío. Siento. Eliminación completada. Gol, se ha muerto. Asesinato. Venga, otro mal. Vamos allá. Venga, a chuparla. Joder, también. Pero ya está, joder. Pero qué fácil que es este juego. Si no nos pega porque estoy yo. Pero cómo destrozamos tanto. Ahora atacamos al Nexus y ya está. Vamos para adentro. Pero loco, que le están pegando a Pico. Venga, mira, pica para Pico. Venga, tope. Va a quemar la pista. Juego a districión. Joder del sonido. Rere de retirada, chaval. Apoyo. Vamos en la jugada, chaval. Dejadlo. Se muere. Se muere. No pasa nada. Yo ahora tiro esto y ya está. Y me muero. Y Lucy también. Una ayudita, chavales. Me he muerto. Bueno, les hemos destrozado completamente. Tú puedes, ahí. Sí, ya le damos el... Hostia, 51%. Flip. Cuidado con los campamentos, eh. Ya. Pam. 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 Pam, pam. Vale. Yo voy limpiarlo, ¿vale? Aparenta. Corre, está dando. Vamos para arriba, vamos. Está en ambos. Está en la posa vida. Vamos para arriba. Pero, ¿habéis visto mi daño de asedio locos? Cuidado, tienes. 5-D, sacó lag. Y medicales negativos. Asesinato de Roque. Por Second Fury? Dale Ya Arriba Eso me ha ilusionado Madre mía como me ha salvado el ojete y me matan ahora con su puta cuenta Porque no lo ha cogido antes Dale, dale Pégale, pégale Pégale Pero pégale Pégale con el gancho Ahí está Ahí, ahí Atrás, atrás Captura, captura Ahí, ahí 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 Puedes usar una fuente de sanación Ya lo sé Estamos en un nivel Ahí Nosotros en la partimos de la boca Que bien No se han tirado ni una torre Más No No, no Dos, dos, dos Puedes Más 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 la pista ahora llego yo tranquilos el rey del futuro oh no a quemar la pista y que pasa esto no es todo correcto héroe enemigo aniquilado asesinato doble conmigo dale venga asesinato triple me lo roba el cabrón y nada tío es el logo el que es para ratas no es que cuando cojo silvanas ganamos cuando yo te copio y leo la partida rubisco no me llores hay igual se pone de carnicero claro es un noob chan pues ya esta claro y como se juega este juego por lo que hay por fin ya tenemos cofre lo abrimos todos mira eso le falta una tan 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 troco le falta una me cago en todo tengo dos tengo dos cofres tengo dos cofres un poco argentario como es oh me han dado aire de me gusta una una epica ojo ojo aspecto poco cuando le toca el aspecto de mierda pero esto que mierda es loco loco tranquilo otro otro cofre ya me esta llorando joana centurion al manto puta madre vaya aspecto de vaya 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 tasador rey de la cripta dorada aspecto epico y una mierda a mi me ha tocado uno de los destacados pues ya está hemos cumplido no si ya puedo desinstalar esta mierda mil gemitas pero que dice no me llores si sabes que te gusta sabe que le gusta sabe que le gusta que le gusta que le gusta y a